ay que es lo que no se va a dar ahí están los vientos acá están las nuevas en el casco el Señor no me fue por su herida y el Señor me fue por su herida le fue por su herida por sonido de verdad en el grupo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!